Los impagos y la bancarización fueron las grandes preocupaciones durante el diálogo que posibilitó este encuentro con asociados de diferentes formas productivas, directivos de la ANAP, así como las máximas autoridades de aguada de pasajeros. En la primera asamblea de la provincia, rumbo al décimo o tercer congreso de la organización que les agrupa, Juan Carlos Durán Rodríguez, propietario de Ganado y Tierra, inició el debate. Tanto él como su hijo se afectan por las deudas que la empresa de productos lácteos escambray no salda con estos campesinos, cuyos aportes oscilan entre los 13 y 18 litros diarios de leche. En tanto, los que se dedican al cultivo del arroz padecen en mayor medida esa problemática, pues hace cuatro meses esperan porque la empresa agroindustrial de granos encuentra liquidez para pagarles. Pienso que no demore mucho de dos meses más para pago de estos productores. A pesar de tales situaciones que desalientan a los campesinos y provoca la disminución de las producciones, la cooperativa de créditos y servicios logra sostener una buena parte de su encargo estatal, así como proponerse estrategias en el incremento de la siembra de nuevas áreas y para ello muchas cuestiones deberán revertirse. Hace tres años estamos con el recubrimiento de la divisa y nunca nos han llegado a retribuir la divisa que estaba pendiente, que viene también pasando ya contra, primero porque no teníamos la tarjeta, ya nos hicieron la tarjeta, tenemos la tarjeta para la divisa, pero no cae la divisa en la tarjeta, no cae en el banco, quiere decir que el impago sigue constantemente. Nos habían dicho que con una solicitud anticipada de uno o dos meses, tú hacías una solicitud y te podían dar, no sé, 400, 500 mil pesos. Cuando llegó esta cosecha nos dijeron que no, que eso, lo único que podía dar el banco eran de mil a cinco mil pesos. Eso es por gusto y no puedo meterme un día haciendo cola, al final cuando me den mil pesos o me digan se acabó, no resuelvo ningún problema, no puedo dedicarme a caerle atrás el dinero para el banco. Sin embargo, ha sido una de las precisiones que han hecho aquí en la asamblea, pero no ha habido un representante del banco. No, no había. Tenemos que seguir esperando y aguantando a ver qué es lo que pasa o dejar de producir. Yo sembraba dos cabrillas más, no me alcanza el dinero que tengo para, porque yo tengo que seguir manteniendo mi familia, los costos de producción en la calle están muy caros, entonces no me alcanza el presupuesto que hago y si no me pagan, menos me alcanza todavía para yo mantenerme. En el año 2018 nosotros entregábamos 68 mil quintales de arroz, estábamos en movimiento los 100 mil quintales de arroz, que nos proponíamos un incremento de área y poder llegar a los 100 mil quintales de arroz, realmente las afectaciones han sido grandes, hemos disminuido. En esta campaña, por ejemplo, nosotros la entrega ha sido de 160 toneladas de arroz, cuando realmente pudiéramos estar alcanzando volúmenes mayores, pero sí es una realidad la situación bancarización e impago que nos está afectando y específicamente a mi cooperativa por su situación geográfica, que bueno, quizás ustedes han podido hoy aquí ver que realmente estamos prácticamente en una zona de silencio y que son cosas que hay que analizar y que hay que revisar para poder seguir produciendo y para lograr incrementos en las producciones. Durante el encuentro fueron reconocidos a los asociados fundadores y destacados en el quehacer productivo. Además, eligieron a los precandidatos al décimo tercer congreso de la ANAP. Citas similares acontecerán en un centenar de cooperativas de la provincia hasta el próximo 20 de octubre. Mayelin del Sol, Notizur.